Buenas amantes del deporte al lado, nuevamente con ustedes, Joel Rodríguez, presidente de Windsor Steel Productions, trayéndole por el segundo año consecutivo la exposición del Palomo Higienense USA de este 2018. Espero que lo disfruten y nos vemos en el aire. Hasta pronto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 y los resultados de este 2018 del buchón jienense USA Son En la categoría de hembras adultas Tercer lugar, paloma de color negro, propietario Ezequiel Torres Segundo lugar, hembra azul de barra, del propietario Adrián Ramos Y primer lugar y campeona de las categorías de las hembras adultas Hembra azul de barra, del propietario Ezequiel Torres Pichonas hembras Tercer lugar, azul de barra, del propietario René Muñiz Segundo lugar, rosada, del propietario René Muñiz Y campeonas de la categoría de hembras pichonas Azul de barra, del propietario Ezequiel Torres En la categoría de pichones machos Tercer lugar, palomo el bonito, barra azul, del propietario Dagoberto La Rosa Segundo lugar, pichón azul de barra, propietario Ezequiel Torres Campeón de la categoría de pichones machos El palomo azul de barra, propietario José Cano Categoría de machos adultos Palomo barrio azul, el tímido, propietario René Muñiz Segundo lugar, palomo azul de barra, mandrake, del propietario Dagoberto La Rosa Y primer lugar, palomo el junior, pelo rata y campeón del 2018 Del propietario Adrián Ramos Esperamos que esto haya sido completamente de su agrado Felicitamos a todos los participantes y a los nuevos campeones de esta exposición del 2018 Nos vemos en el aire Hasta pronto Felicitamos a todos los participantes 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 Felicitamos a todos los participantes